¡Gosa! ¡Y sigue la esquina! ¡Y nosotros somos! ¡Esa y soba tu pocla! ¡Chula el bicho lula! ¡Y el dedo! ¡Y el dedo! ¡Más bien! ¡El dedo sí! ¡Gosa! ¡Y el dedo! ¡Más bien! ¡Toni y Dani! ¡Los Intocables! ¡Y mi compadre! ¡León King! ¡Gosa! ¡Muscos Callejeros! ¡Viva, va, va, va! Puebla, Enrique Aguilar Y a escala, de Pano Moreno Barranco 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 Y a escala, de Pano Moreno Y a escala, de Pano Moreno Y a escala, de Pano Moreno Y a escala, de Pano Moreno